Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad por invitarnos. La persona que iba a venir es Ramiro Picasso, que es el coordinador del área, pero no pudo asistir, entonces no queríamos dejarle participar y vine yo en su lugar. Agradecer a los expositores anteriores. La verdad que me han facilitado mucho el trabajo, ya han comentado muchas cosas importantes, con lo cual la presentación va a ser rápida y como buena biotecnóloga va a ser concisa y concreta. Voy a contar un poco cómo es la estructura de la Dirección de Vinculación Tecnológica de UNICEF y contar un poco también cómo es la gestión que llevamos adelante nosotros desde el área propia intelectual en lo que es la protección de resultados de la investigación, principalmente en lo que es la presentación de las instituciones de patentes. Por contarles brevemente un poco de historia, la Dirección de Vinculación Tecnológica fue creada en 1984 como una oficina de transferencia tecnológica. Era una oficina unipersonal. Entró en funcionamiento en 1985 y ha crecido muchísimo desde ese momento hasta ahora. En 2010 eran aproximadamente 14 personas las que llevaban a la gestión de los derechos de propia intelectual en la Dirección de Vinculación Tecnológica y hoy en día somos 70 personas las que trabajamos en esta dirección. Rápidamente comentarles un poco de las acciones de la Dirección de Vinculación Tecnológica. ¿Cuál es la idea? Bueno, como verán, promover y gestionar instrumentos de vinculación entre los sectores de CONICET y los sectores públicos-privados, organismos, instituciones, universidades. Con instrumentos de vinculación nos referimos principalmente a lo que son convenios. También promover y gestionar la implementación de sistemas de protección de los conocimientos y con esto es principalmente derecho de propiedad intelectual como presentación de solicitud de patente, registro de marca, registro de derecho de autor, registro de software, registro de variedades vegetales, etc. Bueno, como verán también, la idea es cooperar y coordinar con universidades nacionales e internacionales y otros organismos, sobre todo hacer el énfasis en el tema de la cooperación con universidades porque dado que CONICET es una institución que tiene, digamos, está distribuida a lo largo de toda la región argentina, muchas veces es más fácil trabajar en colaboración con universidades que tienen un mayor acceso a los investigadores y un mayor trato. Por ahí desde la sede central de la Dirección de Vinculación Tecnológica es difícil reunirnos con los investigadores, dedicarles tiempo como para que vengan y nos cuente sus invenciones, o qué es lo que tienen, cómo lo podemos proteger. En la medida que podemos, lo hacemos, pero muchas veces es complicado. Hay universidades que trabajan muy bien en estos temas, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Titoral, cuyo está trabajando muy bien en estos temas. La semana pasada presentamos una patente en conjunto. Entonces, por ahí para nosotros es una tranquilidad saber que podemos descansar en las universidades y que los investigadores son libres de ir por cualquiera de las dos vías, porque las normativas, como dijo María Clara, son muy similares y la idea es no perjudicar, sino más bien trabajar juntos. Desarrollar y gestionar un sistema de promoción y explotación comercial. Esto se le está dando mucho énfasis a lo que es la creación de empresas de base tecnológica, donde desarrollos propios de las instituciones o de organismos públicos y privados, digamos, como trasladar ese conocimiento, proteger ese conocimiento y que llegue de alguna forma a la sociedad. Promover estrategias para el desarrollo de políticas y reglamentos que promuevan la vinculación tecnológica del CONICER, en esto se ha trabajado mucho en los últimos años, y promover la implementación de procesos y mejoras de gestión de forma de mostrar una mayor transparencia y eficacia. También en esto se está trabajando mucho. A medida que vamos sumando gente, tratamos de ser un poco más ordenados y de poder responder a las demandas de los investigadores. Es complicado por este tema de la descentralización y de que muchas veces se pierden cosas o hay tiempos que no podemos manejar, pero la idea es tratar de ser cada vez más eficientes para poder responder a las consultas y poder proteger los resultados de los investigadores. Esta es básicamente la estructura de la dirección. Está el director de vinculación tecnológica, Santiago Villa, la coordinación general, la coordinadora general es Mariana Beresden, y después hay una serie de áreas que son las más fuertes, son convenios, propiedad intelectual, la red institucional y seguimiento y administración. Hay otras áreas también que son poco menores porque están en crecimiento y que detienen de estas áreas, como por ejemplo el área de seguimiento de convenios, que es la que se encarga de, una vez que se celebra un convenio, mostrar que se cumplan realmente las cláusulas expuestas en ese convenio. Y por otro lado está el área de oferta tecnológica, que está tomando también mucho poder, mucho valor dentro de la dirección de vinculación tecnológica, porque es el área que se está encargando de tomar todas las tecnologías de CONICET que están protegidas y buscar empresas que quieran tomar esa tecnología y transformarla para que llegue algún producto o un servicio a la sociedad. En resumen, la dirección de vinculación tecnológica actuaría como una unidad de enlace entre los distintos sectores de la sociedad, o sea, entre los investigadores y el sector productivo. La idea de CONICET es empezar a meternos más, y no lo digo de una manera impasiva, pero meternos más en los laboratorios, tener más trato y más llegada a los investigadores para que nos comuniquen sus resultados de investigación y nosotros poder protegerlos de la mejor forma posible y transferirlos o licenciarlos a alguna empresa interesada que pueda desarrollar un producto o servicio que genere un beneficio para la sociedad. Bueno, como les comenté, en la dirección de vinculación tecnológica en este momento somos 70 personas y a la vez existen oficinas de vinculación tecnológica que están en los distintos CCTs y que forman parte de la red compuesta por 33 personas. Como ven ahí, se mencionan algunas de las oficinas de vinculación tecnológica, las que están en funcionamiento, las que se están conformando y algunas pendientes que, digamos, también están adaptándose a la normativa del CONICET y cumpliendo con las regulaciones impuestas como para poder empezar a funcionar. Lo que son las OCAS son las oficinas de vinculación tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, principalmente la idea es hablarles un poco de lo que es el área de propiedad intelectual y su relación con el área de convenios y el área de oficina tecnológica. La realidad es que hoy en día estamos trabajando muy en conjunto con estas dos áreas porque nos parece muy importante, por un lado, regular el marco legal y por otro lado, que estas tecnologías no queden ni en el laboratorio ni en la dirección de vinculación tecnológica sino sean ofrecidas y que salen afuera y lleguen al... Principalmente, yo hablo del área de propiedad intelectual, nosotros trabajamos mucho con solicitudes de patentes, pero esto se puede, digamos, es el mismo sistema para cualquier otro derecho propio intelectual, variedades vegetales, requisitos de software, marcas, derecho de autor, todo. Como verán ahí, los resultados y capacidades transferibles son intenciones que serían protegidas por solicitudes de patentes, material biológico, nuevas variedades vegetales, programas informáticos o la información dispuesta en bases de datos y el know-how. En principio, y como para dejar una idea un poco más concreta, nosotros le llamamos invenciones en general a lo que sean procesos o productos que cumplan con los requisitos que mencionó María Clara, novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Se pueden considerar como invenciones también usos, segundos usos o métodos de tratamiento, pero en Argentina no son patentables. Los métodos de tratamiento son sólo patentables en Estados Unidos, según los otros países, y los usos en Europa principalmente. Entonces, por ahí, que a nosotros nos hagan una consulta sobre métodos de tratamiento, usos, es complicado el tema de acceder a una presentación de una solicitud de patente porque en primer lugar tenemos que ir directamente al extranjero con los costos que eso implica y además buscando socios que asuman esos costos o que compartan esos costos. Y que cuando se trata de métodos de tratamiento, segundos usos, generalmente, sobre algo que o bien ya está protegido o pertenece al dominio público, entonces no podemos apropiarnos completamente de esa tecnología. Es un tema bastante complicado, pero esto lo dejo en claro porque a que lo tengan presente a la hora quizás de mandar un formulario de divulgación de la invención o cuando quieran revelar su información. Sí hagan la revelación, pero tengan en cuenta esto, digamos, esta posibilidad. Bueno, con respecto al área de convenios, es un área que elabora y gestiona los acuerdos entre el CONICET y las entidades del sector público-privado y principalmente los convenios son los de asistencia técnica, investigación y desarrollo, confidencialidad, transferencia de material biológico, licencia de transferencia de tecnología y con unidades de divulgación tecnológica. Con respecto a esto, en CONICET lo que es convenios de confidencialidad y transferencia de material biológico son convenios que están preaprobados por directorio, lo que quiere decir que el trámite es mucho más simple, no pasa por el circuito que pasan todos los convenios, es decir, el tiempo es un poco más corto. y haciendo énfasis eso también, nos pasa mucho que por ahí nosotros hablamos con investigadores como el ejemplo que contó María Clara, que en un congreso se les hace hacer como una empresa, les dice que quieren mantener una reunión, y yo, nosotros les decimos por favor, llévense el convenio de confidencialidad, no, no, no quiero, no, no, el convenio de confidencialidad es extremadamente importante y otra cosa a tener en cuenta con respecto a estos convenios es la firma del investigador no vale y no sirve como representación de CONICET. La única persona autorizada para firmar estos convenios y que tenga valor real, o sea, que uno pueda decir si efectivamente este convenio está avalado por CONICET es el presidente. Con lo cual, al momento de enviar o de llevar un CDA o un MTA, por favor, avísennos con tiempo, cosa que podamos gestionar esa firma y se vayan tranquilos. Lo mismo para el otro lado. No puede firmar cualquier persona de la empresa, el responsable técnico, el investigador, no, tiene que firmar a una persona que tenga autoridad para ejecutar esa firma en ese convenio. Perdón, ¿hay una manila? ¿Un modelo? Sí, sí, hay, bueno, para cada uno y un modelo que le ha aprobado. Eso lo maneja el área de convenios, pero, digamos, al momento de llevar un CDA se le puede pedir, ellos que gestionan la firma, lo completan con la información que vos le des o vos le decís cuál es la empresa y si ya la conocemos ellos se contactan directamente con la empresa para pedirle los datos que necesitan. no es un trámite que no es un trámite muy complicado que después se procede a la firma. Además, tratamos de simplificarle lo máximo posible la vida al investigador para que no se varee con todos estos temas. En 2013 se celebraron más de 200 convenios. Bueno, con respecto a la propiedad intelectual y al área, el objetivo principal es favorecer el desarrollo tecnológico y fomentar la innovación es lo que comentaron también anteriormente y las normas entre las cuales nos movemos nosotros es la ley 24.481 de Patentes en Invención y Modernos de Utilidad y las dos resoluciones de CONICET que una es la política de CONICET en materia de propiedad intelectual esa resolución fue dictada en el año 2007 y la resolución del 2011 donde se muestra el procedimiento para la protección de resultados de la investigación eso es lo que voy a explicar ahora y que es la gestión que hacemos nosotros desde el área digamos es el procedimiento que tenemos al momento de que nos comunican que hay un resultado susceptible de ser protegido con respecto a la política de CONICET bueno trata ciertos temas esto está en la página de CONICET lo pueden descargar lo pueden leer tranquilos de hecho cualquier consulta que tengan nos pueden preguntar a nosotros al área de convenios o cualquiera área básicamente de literatura tecnológica el ámbito de aplicaciones para las solicitudes de patentes variedades digitales registro de derecho de autor registro de software marca etcétera todo lo que tenga que ver con derechos de propiedad intelectual y también know-how lo que es titularidad y cotitularidad bueno esto ya más o menos lo comentaron pero en principio la titularidad es si las personas intervinientes son investigadores o agentes de CONICET la titularidad por lo tanto es de CONICET en caso de que haya investigadores doble dependencia la titularidad es compartida nosotros lo que hacemos generalmente es una vez que nos comunican que hay investigadores de distintas empresas perdón de distintas instituciones nos ponemos en contacto con las instituciones para comunicarles que vamos a realizar una necesidad de patentabilidad o que vamos a presentar una solicitud de patente etcétera con respecto a los inventores y esto es algo que tiene que quedar bastante claro porque acá hay una diferencia que es clara entre lo que es una solicitud de patente y un payback en el payback uno generalmente nombra un montón de gente en la solicitud de patente no en la solicitud de patente los inventores son las personas que estuvieron realmente involucradas en el desarrollo intelectual de la invención es decir si yo desarrollo la invención y le pido a mi becario que la lleve adelante pero le doy un protocolo diciéndole paso uno tenés que hacer esto paso dos tenés que hacer esto paso tres tenés que hacer esto y él lo lleva adelante tal cual yo se lo expliqué lamentablemente ese becario no es un inventor de la solicitud esto hay que aclararlo porque si uno agrega gente que en realidad no participó del desarrollo de la invención desarrollo intelectual la solicitud de patente corre con un vicio de nulidad si a nosotros nos piden el día de mañana que ellos agarran un inventor de la patente y dicen bueno explícame la tecnología de la patente y contame más o menos y esa persona no sabe por qué se hizo tal cosa por qué se hizo una la otra cuál fue el fundamento cuál fue el objetivo esa patente puede ser denegada participación de los beneficios por parte de los inventores eso es exactamente lo mismo que comentó María Clara donde el grupo de investigación recibe hasta un 50% de los beneficios obtenidos por la explotación de la patente lo que nosotros aconsejamos generalmente es que si hay varios investigadores que bueno varios inventores que firmen un acta antes de la presentación de la solicitud donde distribuyan los porcentajes en caso de que haya regalías por la transferencia o por la licencia de esa solicitud de patente para evitar problemas después muchas veces van todos los inventores con igual porcentaje muchas veces depende de digamos del esfuerzo intelectual que pusieron en el desarrollo de esa invención eso lo dejamos a criterio generalmente del grupo de investigación intervenimos si hace falta pero tratamos de que no y por eso generalmente se hace antes ¿cuándo decís hasta el 50% significa que eso es algo que negocia la institución con el inventor o es algo que queda en general es el 50% pero digamos dependiendo del caso se analiza en algunos casos puede ser un porcentaje mejor menor pero la idea es que sea el 50% porque la idea es incentivar a los investigadores a que sigan desarrollando en el tiempo participación institucional es también más o menos lo que comentó María Clara como dijo ella dentro de las universidades y lo mismo con ICER las distribuciones son similares para que no haya conflictos gestión de la propiedad intelectual es lo que les voy a comentar a continuación que es la gestión que hacemos nosotros a través del formulario y cómo avanzamos con la presentación de solicitudes etcétera acciones de la oferta tecnológica también lo voy a comentar después rápidamente porque es lo que hacen ellos una vez que la solicitud está presentada y el tratamiento confidencial de la información que es muy importante nos pasa mucho también que por ahí nos llegan formularios de divulgación de la invención donde el investigador nos dice tengo esto tengo un becario que está por defender su tesis doctoral en dos semanas ¿es patentable o no es patentable? realmente el procedimiento se lleva entre 45 y 60 días para hacer un buen análisis de patentabilidad entonces nos ponen en una situación un tanto complicada muchas veces lo que hacemos es pedirle al becario mandarle en realidad un escrito de confidencialidad para que él defienda su tesis en un marco de confidencia ¿se escucha bien? pedirle al becario que defienda su tesis en un marco de confidencialidad es decir que los jurados firmen este escrito de confidencialidad que no haya público y que se pida que la tesis no se publique y que no se ponga en la biblioteca de la facultad hasta que se presente la solicitud de patente esto es una medida para evitar el tema de que hay que declarar la publicación y la presentación de la solicitud y quedarnos quizás sin la posibilidad de presentar al año siguiente la misma solicitud de patente en Europa por ejemplo bueno con respecto al procedimiento lo que nosotros hacemos es nosotros tenemos un formulario formulario de evaluación de la invención está en la página de CONICET pero también se puede pedir al área propia intelectual ese formulario tiene una serie de preguntas que nosotros siempre pedimos que se complete de la forma más completa posible porque es la información que nosotros tomamos para hacer un análisis de patentabilidad es un formulario que consta de varias partes no solamente de la descripción de la invención sino también se le pregunta al investigador si tiene idea de mercado si tiene idea de que empresas podrían estar interesadas en su tecnología por otra parte se le pregunta si ha hecho divulgaciones previas también se le pregunta cuáles fueron los subsidios que dieron con los que se financió esa investigación porque estos subsidios pueden dar cláusulas de propiedad intelectual se pide que se liste a todos los investigadores que participaron de la invención como para saber cuáles son las instituciones que formaron parte de esto y que serían cotitulares de una solicitud de patente también para saber quiénes son los investigadores que van a ser los inventores y lo que hacemos nosotros es una vez que recibimos ese formulario lo analizamos vemos que esté completa la información porque muchas veces nos mandan información como muy amplia y nada específica entonces por ahí es difícil identificar el objeto que se quiere proteger y en esos casos les pedimos que nos manden más información por ahí los lugares para completar el formulario no son muy amplios pero nosotros les pedimos a los investigadores que usen todo el espacio que quieran si quieren nos manden un documento anexo porque la realidad es que con la mayor cantidad de información posible podemos hacer una búsqueda mucho mejor también les pedimos que nos identifiquen la tecnología más relacionada a la de ellos como para ver qué tan cerca está y hacer el análisis de lo que es la altura inventiva donde uno la novedad es quizás un poco más fácil de entender si no hay nada igual es novedoso pero la altura inventiva es más complicada uno lo que tiene que hacer es tomar los documentos más similares y ver que por combinación de esos documentos no sea obvio para un técnico con conocimientos medios en la materia llegar a la misma invención entonces por ahí si yo tengo un anticuerpo que se une a tal sitio tal blanco y tengo y tengo una citoquina que según tiene determinada acción en determinado tumor y yo la fusiono y para mí eso es novedoso porque el anticuerpo fusionado a esa citoquina no existía como tal en el estado del arte pero si hay documentos donde me dicen que el anticuerpo tiene tales efectos cuando ataca tal blanco que la citoquina tiene tales efectos cuando se administran determinados tumores el técnico con conocimientos medios en la materia dice bueno entonces es obvio que si yo combino estos dos digamos el anticuerpo y la citoquina voy a tener este resultado uno lo que tiene que hacer es tratar de diferenciarse de ese estado del arte de esos documentos y decir por qué su invención presenta ventajas y no podría haber sido previsto antes por nadie que tuviera conocimientos medios en la materia ¿se entiende más o menos? y aplicación industrial esto también es importante porque nos han llegado varios formularios donde a mí me gustaría proteger la idea de si yo mezclo tal cosa y todo en un futuro potencial que no se llevó a cabo y no hay ningún resultado concreto preliminar del cual yo pueda deducir que efectivamente tiene un determinado efecto o sea en Estados Unidos es más o menos el concepto de utilidad hay que tener una aplicación práctica no es necesario que tenga el producto desarrollado pero si es necesario que tengan algún resultado preliminar que dé indicios de que realmente funciona o que tiene el efecto que uno cree que tiene bueno nosotros entonces recibimos el formulario hacemos este análisis si necesitamos mayor información la pedimos a los investigadores una vez que nos la mandan procedemos a lo que es la evaluación de patentabilidad generalmente trabajamos dependiendo el área tecnológica trabajamos con expertos en esas áreas tecnológicas que son los que hacen el análisis del estado del arte y que además para nosotros es muy útil que ellos trabajen en esta etapa con nosotros porque son los que después van a hacer la redacción de la solicitud de patente o sea no es menor conocer qué es lo que hay para saber qué es lo que voy a proteger una vez que yo sé en qué alcance me muevo o en qué rango me muevo puedo saber hasta dónde puedo pedir hasta dónde me va a conceder el examinador de patente y dónde puedo más o menos o sea esconder algo o ponerlo la idea es que uno en la solicitud de patente ponga la mejor forma o divulgue la invención de forma que se pueda llevar a cabo si alguien toma la patente la lee y la quiere hacer pero la realidad es que en muchos redactores de patente plasman esto de la solicitud pero por ahí hay uno o dos detalles que dejan a un costado como para darle más valor a la patente que yo tengo frente a cualquiera que la quiera copiar entonces bueno estos técnicos o expertos realizan el análisis de patentabilidad esto tarda entre 45 y 60 días y parece mucho tiempo pero no lo es es un análisis muy minucioso porque lo que hace el experto es ponerse en el lugar del examinador de la oficina de patente es decir yo analizo todo lo que hay y me pongo en el lugar de abogado del diablo o sea yo no te voy a conceder la patente por esto por esto por esto como para que el investigador que reciba ese análisis diga no pero esto es distinto por este motivo esto es distinto por este motivo y justifique y argumente porque su invención es novedosa y tiene ventaja frente a lo que se conoce y debería ser patentada entonces generalmente el primer análisis y esto es para que no se asusten si nos mandan un FDI les contestamos un reporte de búsqueda negativo realmente el primer análisis es negativo porque además el examinador trabaja con la información que ustedes nos dan entonces por ahí hay cosas que para los técnicos son obvias o son como se entienden de por sí y para el técnico que toma el tema por primera vez y que no está de lleno en la materia no son tan obvias entonces bueno la idea es que en ese primer paso el investigador conteste a Alexa al análisis de patentabilidad justificando por qué cree que su invención realmente es válida y que debería ser protegida en caso que esté de acuerdo con el examinador no es que se descarta la tecnología o sea se busca la forma quizás hacer alguna modificación para que pueda ser patentado o quizás si ya está divulgado tal como está presentado se suman las capacidades con ICET para ser ofrecido porque puede haber empresas que a pesar de que esté publicado quieran tomar la tecnología casos excepcionales pero las hay entonces digamos no se descarta ninguna tecnología un tema con respecto a la novedad nos pasa mucho también que los investigadores divulgan y es entendible porque el sistema mismo los obliga a publicar lo que nosotros les pedimos es nosotros como dije antes no necesitamos un producto terminado nosotros con resultados preliminares o que den idea de que realmente funciona nosotros nos alcanza como para proceder a una análisis de patentabilidad y quizás les pidamos un ensayo más como para proceder a una redacción de una solicitud de patente pero no pasa de ahí o sea no somos muy exigentes si exigentes en cuanto a cumplir con los requisitos que exige la ley de los requisitos de patentabilidad pero no en cuanto a que el producto esté desarrollado entonces quizás a la par de que van escribiendo el paper de que están escribiendo la tesina que nos manden esa información como para que nosotros hagamos el análisis de patentabilidad y después a la par vamos manejando los tiempos como para que presentemos la solicitud antes de que se haga la divulgación como dijo Clara también muy importante el tema de los congresos las divulgaciones o sea los congresos las tesis cualquier divulgación oral o escrita que el examinador de patentes puede encontrar y tome como antecedente nos perjudica entonces tener mucho cuidado con eso y ante cualquier consulta llaman por teléfono mandan un mail a patentes arroba con ised o a las universidades también que están a disposición para estas cosas y consultan che tengo un congreso ¿te parece que mande esto al póster? porque además otra cosa que nos juega un poco en contra es cuando los investigadores en un póster usan el potencial y esto serviría para tratar el cáncer de ya eso en potencial es algo que el examinador de la oficina puede tomar y decir claro pero acá se está anticipando la invención acá ya me está diciendo que esto es posible entonces no tiene nada de novedoso la invención que me presentó ahora y el antecedente de uno mismo termina siendo un perjuicio para la solicitud de patente de uno bueno en caso de que el análisis de patentabilidad dé positivo se procede a la redacción de patente en ese caso muchas veces les pedimos más información a los investigadores para armar el cuerpo de la solicitud porque además generalmente ahí necesitamos ensayos y lo que serían materiales y métodos de un paper muchas veces les pedimos que redacten la información en formato de paper porque para el redactor de la solicitud es más fácil transformar eso en una solicitud de patente que transformar el intento del investigador de hacer una solicitud de patente en una solicitud de patente más que nada por las cuestiones formales y la forma de escribir una solicitud de patente ¿ya hay más? ¿sí? ¿tiene una pregunta? La pregunta, sí Javier ha tenido intervención en tres solicitudes de patente una dos de ellas a título personal y una para una entidad genial empresaria que se llama COVIAR corporación que es argentina y en todas ellas al llegar a las reivindicaciones he tenido diferencias con el gestor él las modifica modifica el lenguaje pareciera que él escribe Miguel de Cerrón de Sabella que utiliza una tecnología que los técnicos no están escupradas es una terminología muy propia de la solicitud de patente la solicitud de patente en realidad es un documento jurídico que tiene un resultado económico o sea es una herramienta de negocio que tiene un formato jurídico ese es el motivo por el cual las reivindicaciones están redactadas como se redactan la idea es que el redactor de la solicitud presente las características técnicas que quiere reivindicar de la intención de la forma más amplia posible entonces por ahí uno arma una construcción de reivindicación que para el técnico o para el investigador es algo inentendible pero es el formato específico de las reivindicaciones o sea todas las reivindicaciones se redactan de determinada manera y por eso nosotros le pedimos mucho a los investigadores que modifiquen la memoria descriptiva o la descripción pero que no toquen las reivindicaciones que todas esas modificaciones que hagan en la descripción el redactor de la solicitud las va a trasladar a las reivindicaciones pero que no modifiquen el formato porque muchas veces lo que hace el investigador es acotar digamos el investigador tiene yo tengo esto entonces yo reivindico esto exactamente como está temperatura pH y da un valor puntual lo que hace el redactor de las solicitudes es tratar de ampliar eso entonces por ahí pone rangos de temperatura rangos de pH compuestos seleccionados del grupo comprendido por y un millón de compuestos porque lo que trata de hacer es por un lado proteger de la forma más amplia posible y por otro tratar de que terceros no infrinjan mi patente por modificar una pequeña cosa y entonces tienen una invención muy similar pero que no es la misma entonces no estarían infringiendo mi patente ¿se entiende más o menos? sí pero en la práctica me ha resultado más difícil convencer al técnico de la empresa quizás no trataría de convencerlo que al evaluador sí porque lo que el técnico trata de hacer es pasarse un poco más que el examinador de forma que después el examinador le conceda más de lo que uno esperaba que le concedieran es una cuestión digamos de alcance y de tratar de reivindicar lo más amplio posible de hecho muchas veces lo que pasa es que uno pone en la reivindicación uno algo extremadamente amplio ya sabiendo que el examinador de la oficina me va a decir no pero esto es muy amplio tengo tal documento que demuestra que lo tenés que acotar porque tengo un rango que entra dentro del tuyo entonces uno ahí se va moviendo y va acotando la invención pero uno tiene que tratar de pedir lo más amplio posible porque sabe que el examinador se lo va a tratar de acotar lo máximo posible entonces digamos y tratar de moverse en esos parámetros la modificación en el caso que yo planteo es producida por el técnico de la empresa intermedial digamos nosotros acá en el interior no tenemos la posibilidad salvo que viajemos personalmente a 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 siempre estamos dependiendo de de una empresa de marca y patente y ahí es donde tropezamos con que es muy difícil encontrar un técnico que entienda el lenguaje que uno utiliza depende el técnico hay muchos técnicos que se están especializando o están especializados en lo que es el ámbito de patentes y hay técnicos que no tanto y hacen lo que pueden digamos pero de todas formas es un no sé si problema que se da pero siempre hay una diferencia entre lo que piensa el investigador que debería redactar el técnico y lo que efectivamente redacta el técnico lo que no implica que lo que redacte el técnico esté mal es complicado para el investigador entender la dimensión de lo que redacta el técnico puedo acotar a mí es que tendrías que entender lo difícil que son los examinadores sin duda son como personajes y por eso creo que tiene que ver la redacción efectivamente no son fácil para nada no y pretende que la gente escriba como ellos lo imaginan entonces no es un tema fácil es complicado con respecto a esto lo que nosotros generalmente hacemos es primero la presentación en la Argentina en el INTI por una cuestión de costos y idioma uno en la Argentina presenta una solicitud de patentes en español si la quiere presentar afuera la quiere presentar muchas veces en inglés excepto que entre por España o u otra y España particularmente si es PST tiene que ser en inglés alemán o francés con lo cual ya los costos de traducción de corresponsales etcétera es bastante más elevado y además lo hacemos también principalmente porque nosotros presentando una solicitud de patente en Argentina presentamos una fecha de prioridad entonces nosotros a partir de esa fecha tenemos un año para presentar la solicitud en todos los demás países donde queramos que se nos conceda el derecho de propio interés en la solicitud de patentes un tema que tiene Argentina es que no es miembro de PST que es un sistema de evaluación o de análisis de patentabilidad unificado y que facilita mucho lo que es el trámite de patentamiento de todas formas desde el CONICET lo que tratamos de hacer es buscar socios que sí tengan domicilio en alguno de los países que forman parte de PST como para poder entrar en PST por esa vía si no la vía la buscamos y con respecto a eso desde la presentación en Argentina tenemos esos 12 meses para buscar un interesado en la tecnología que quiera asumir los costos de la presentación PST y que se comprometa a tal o sea ahí es cuando empieza el trabajo fuerte del área de la consulta tecnológica ellos son quienes empiezan a buscar a estas empresas que podrían estar interesadas en la tecnología si no conseguimos una empresa licenciataria y la tecnología es de gran interés o entendemos que tiene potencial económico etc muchas veces se consulta el directorio y si el directorio lo aprueba se hace la presentación PST corriendo nosotros con los costos pero también en esa etapa si pasamos la idea es buscar un licenciatario firme que posteriormente entre en las fases nacionales en los países donde efectivamente se quiera ejercer este derecho bueno a la actualidad el licenciatario ha presentado 615 documentos de patentes solicitudes de patentes y patentes concedidas en 2013 se presentaron 48 solicitudes en la Argentina 12 solicitudes PST y 33 entradas a pasos nacionales el área de propiedad intelectual está formada por 9 personas y trabajamos con 8 expertos en propiedad intelectual dependiendo del área tecnológica tenemos expertos en biotecnología farmacia química todo lo que es dispositivos software eléctrico eso es una misma persona que nos ayuda muchísimo porque la verdad que los que trabajamos dentro de la dirección la mayoría somos tirados para el área de biotecnología entonces por ahí cuando nos sacan de eso y nos ponen algo medio de arquitectura o de dispositivos se nos complica un poco y trabajamos también con 11 estudios nacionales e internacionales en lo que es la gestión de solicitudes de patentes en el extranjero esto no es nada fácil porque hay que tener muy buena relación y una relación constante con estos estudios porque ellos son los que nos mandan las acciones oficiales las contestaciones de vista son los que van siguiendo las solicitudes de patente afuera y los que nos comunican al momento de pagar anualidades o que hay que contestar una vista entonces hay que contactar al investigador para que fundamente una respuesta y preparar la respuesta etc. eso también lo hacemos digamos con el INTI cuando nos llega una vista del examen de fondo por ejemplo también trabajamos con los expertos que redactaron la solicitud de patente y con los investigadores tratamos de molestar lo menos posible a los investigadores pero la realidad es que son los que más conocen la tecnología y por lo tanto son los que más facilidad tienen para defender su propia invención o justificar por qué no por qué su tecnología no es igual a un documento que menciona el examinador por ejemplo otros derechos de propiedad intelectual tratados el año pasado fueron 5 softwares 3 derechos de autor 4 ICBM de 3 marcas y una variedad de 3 marcas y una variedad de 3 tarifas y oferta tecnológica y ya termino es el área que se encarga de hacer relevamiento de lo que son los conocimientos y capacidades de CONICER son el área que toma todo lo que es la presentación de solicitudes de patentes en Argentina ellos preparan unas tecnologicas que son como unos pequeños documentos donde describen rápidamente lo que es la tecnología más desde un aspecto de negocio y son los encargados de promover esta tecnología de contactarse con empresas de ir a misiones en distintos lugares de hablar con los solicitadores para ver si siguieron avanzando en el desarrollo y si tienen nuevos resultados entonces ahí intervenimos nosotros de vuelta como para ver si es algo que lo podemos tomar si se puede armar otra solicitud de patente de cómo viene la mano también participan en ferias tecnológicas y trabajan mucho en las acciones de comunicación que son estas technology cards que llevan a empresas o que envían a distintas instituciones como para que se conozca cuál es la tecnología que se ofrece desde Coliseo y se han realizado oficiones en China Brasil, Estados Unidos Alemania y se han mantenido reuniones con empresas como Sobetis, Marks y Krenta Blackshow etc. Se está haciendo mucho énfasis en el tema de la transferencia y en el tema de licenciar las tecnologías de Coliseo no solo desde la dirección de la educación tecnológica sino desde la sede central y se nos ha pedido que pongamos todo nuestro esfuerzo en licenciar las tecnologías que se haga una real transferencia que esto de ninguna forma llegue a la sociedad no solo desde la sede central del ministerio también entonces en este momento estamos como muy concentrados en tratar de licenciar las tecnologías que tenemos y en preparar buenas solicitudes de patentes de las inversiones que llegan o de los resultados de investigación que nos comunican y como último caso como último tema quería comentar un caso que tuvimos en 2010 de vinculación tecnológica donde una investigadora con ICET se puso en contacto en realidad con un amigo de ella que tenía ganas de invertir en algo tenía el dinero no sabía bien qué hacer cómo hacerlo entonces entre los dos se acercaron a CONICET la investigadora tenía un desarrollo se acercaron a CONICET y la verdad que ese desarrollo cumplía con el requisito de patentabilidad tenía potencialidad económica entonces se presentó una solicitud de patente en 2010 en Argentina era para un producto un shampoo para la caída del pelo que no tenía componentes químicos entonces también se podía usar para el nicho de mercado al que estaba más orientado era a las personas que estaban inmunocomprometidos entonces bueno se trabajó sobre este desarrollo se obtuvieron nuevos resultados no se presentó la solicitud de patentes porque en ese momento no había una empresa interesada en licenciar la tecnología y en realidad los que estaban interesados en tomar esa tecnología eran estas dos personas la investigadora y el inversor al tiempo formaron una empresa de base tecnológica y hoy en día ese producto se comercializa se llama ECOGER que es para el pelo como dije tiene ya dos productos más y ya el CONICET en este momento está percibiendo regalías por ese producto entonces por ahí algo que empezó como una charla entre mí y otros dos se acercaron a CONICET CONICET tiene herramientas como para ayudar para que esta conferencia se pueda dar lo mismo en las universidades entonces se le dio apoyo se buscó las formas se redactó los solicitos de patentes se empezó con la creación de la empresa de base tecnológica efectivamente se creó y por suerte hoy en día hay un producto al mercado que probablemente lo vean en algún lado tiene el logo de CONICET así que estamos como muy orgullosos de esa conferencia pero esto es a moda para que vean que realmente es posible y que tanto nosotros como las universidades estamos a disposición de los investigadores estamos queriendo que nos comuniquen sus resultados de investigación muchas veces vamos a ser nosotros los que salgamos a buscarlos pero también es positivo que sean ustedes los que vengan a buscarnos a nosotros cuando detecten que tienen algo que podría ser protegible está bueno crear una conciencia de protección por el hecho de que nos pasa mucho también que nosotros nos sentamos a hablar de una empresa y la primera pregunta que nos hacen es ¿pero esto tiene patente? en algunos casos sí en otros casos no pero es como un condicionante que como decía María Clara le decís que no bueno mucho gusto cuando tengan otro desarrollo lo protejan vengan a hablar con nosotros entonces es importante el tema de la protección no es menor bueno nada principalmente eso y que tanto la dimensión de vinculación tecnológica como en las universidades estamos a disposición para cualquier consulta o las oficinas de vinculación tecnológica también están a disposición para que se acerquen la idea es trabajar en conjunto para que los investigadores realmente puedan sacar del laboratorio sus resultados y que lleguen de alguna forma y vuelvan a la sociedad muy bien agradecemos a la invitación me quería preguntar porque desde la universidad con la intención de promover la democratización del conocimiento se promueve el acceso abierto a las investigaciones y a las publicaciones no es una cosa o sea no son cosas contraria ¿por qué? porque está perfecto esto del tema de digamos la función de la universidad es comunicar sus resultados para el bien de la sociedad pero se pueden hacer las dos cosas o sea es esto que te comento vos traes resultados preliminares vení a la dirección o acercate a la universidad vemos la forma de protegerlo pensando exclusivamente en el hecho de que se pueda realizar una transferencia de eso lo tome una empresa y lo pueda transformar en un servicio o un producto que de alguna forma vuelva a la sociedad y por otro lado el mismo día después de la presentación de la solicitud de patente vos podés publicar tu paper con lo cual estás dando ese conocimiento pero de la parte estás protegiendo entonces cubrís dos aspectos cumplís con lo de de volverle a la universidad o darle a la universidad ese conocimiento y por otro lado protegerlo para que de ser posible se transforme en un producto o un servicio que también vuelva a la sociedad o sea que tendría que digamos deberían ser ciertas pauleras o ciertas digamos ciertos cuidados por respecto a eso en realidad nosotros le decimos a los investigadores no esperen hasta el último minuto para venir a contarnos que tienen resultados o sea cuando ya ven que la cosa más o menos camina manden los mails ya ven por teléfono o sea que ahí vamos viendo cómo lo manejamos pero además nuestra idea tampoco es frenar a los investigadores de que publiquen o sea nosotros vamos a tratar de acelerar el trámite lo máximo posible como para que se presente la solicitud y el investigador pueda publicar pero por ahí hay una realidad o sea los investigadores saben con qué tiempos más o menos cuentan cuando vos mandás a publicar un paper sabés con qué tiempo contás más o menos hasta que te lo publiques idealmente no esperes hasta mandar a publicar el paper para mandarnos a nosotros los resultados pero o sea hasta en ese caso tenés un cierto tiempo y en el último de los casos si vos mandás el paper la revista te dice bueno ya estoy para publicártelo y la universidad o la dirección de la instalación tecnológica todavía no terminara o no terminara con la redacción de la solicitud se le puede pedir a la revista que frene la publicación un tiempito hasta que podamos terminar la redacción y presentarnos no son cosas si me quería preguntar porque se están estendiendo mucho modelos más colaborativos de la ciencia por ejemplo un colectivo que se llama Common Science que se basa en el modelo de que podemos de trabajar colaborativamente y también con un sistema de acceso abierto entre distintas instituciones organismos institutos que también tendrían que haber algún tipo más algún tipo de valor de previsión con respecto a cómo se publican los resultados de esas investigaciones lo que pasa es que cuando hay muchos actores intervinientes es difícil pedirles que te frene una publicación o pero sí digamos ideales tomar el tema antes resolver en ese caso lo que esto tiene de titularidad quizás cuando son muchas instituciones involucradas de inventores pero insisto es ir trabajando a la par yo no creo que ninguna institución te diga no mira yo no quiero que presentemos una patente de esto igual creo que también por ejemplo para pedir una beca al conocer como uno de los requisitos para pedir la beca por su doctora que no es tener publicaciones en el exterior en el arte es como un cierto como que obliga el mismo sistema no es cierto es el mismo que está pidiendo la patente entonces es como una cosa bastante complicada de congeniar para pedir becas tipo uno tipo dos también dentro de la misma lógica que pide la misma publicación y demás como medio digo congeniar la patente y al mismo tiempo la publicación y como para un beca estamos como bueno esperen es que no es esperen o sea si dentro de la misma lógica que parece que ahora en el CST tenemos la beca por doctoral en el que hay ciertas publicaciones y cierta dimensión sin duda en esos casos de todas formas si estás obligado a publicar y no te dan los tiempos para presentar la solicitud de patente pero es algo realmente novedoso y que podría tener un potencial negocio por lo menos en Argentina ahí jugamos con el artículo 5 que es esto de las divulgaciones previas del investigador o sea haces la publicación después presentamos la solicitud de patente declaramos esa publicación la adjuntamos y en Argentina no habría problema el tema después si querés salir pero o sea en Estados Unidos por ejemplo también existe este periodo este año de gracia desde que vos publicás hasta que presentás la solicitud de patente no así en Europa en China son 6 meses desde que hacés la divulgación eso lo vas viendo digamos pero o sea si lo tenés que hacer lo hacés y no hay problema lo ideal es que cuando vos tenés los primeros resultados nos mandes un mes completes el formulario te contactes con la universidad y vemos como lo vamos manejando la redacción de patente tampoco lleva 6 meses o sea el análisis de patentabilidad llevará 45 o 60 días en casos excepcionales se puede tratar de utilizar y que sean un tiempo menor mismo la redacción de patente o sea desde tanto la universidad como la dirección se van a buscar los mecanismos como para poder llegar antes de la publicación a presentar una solicitud de patente porque la idea es proteger pero no frenar al investigador de que publique pero en el último de los casos digamos si tuviste que publicar y presentaste después la solicitud no pasa nada o sea se presenta con la declaración y listo se evaluará para Estados Unidos y otros países gracias 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 Gracias.